¿Qué significa estar en un club tan grande como los Chivas? Por lo que me han contado, compañeros que están actualmente en el equipo, sé lo que se vive, sé de su afición y bueno, de mi parte, entregarme al 100%, yo creo que lo único que no es negociable es la actitud y yo creo que lo mínimo que pueden esperar de mí es eso.